Es el 3x6 Sugar Mommy No tenía nada que hacer y me la comí Quiero un poco de mi leche, dice y mami Le gusta mucho la maría y los mollys Y los mollys, no les voy a mentir Me gusta su trasero, ella cumple mis caprichos y me compra videojuegos Le doy de misionero y también soy su enfermero Le tomo la presión antes de su mañanero Ella quiere disfrutar lo que le queda de vida Aunque su mente está fundida ya de tanta maría Lo que siento es sincero, no se trata de dinero Pero en unos meses más seré su único heredero Sugar Mommy No tenía nada que hacer y me la comí Quiero un poco de mi leche, dice y mami Le gusta mucho la maría y los mollys Y los mollys Cuando va con sus amigas ella canta mis canciones A veces me comparte pa' bajarle los calzones Se compra vibradores de 5 revoluciones Mi novia sabe de ella, nos pagó las vacaciones Tengo un pacto con el diablo y eso le excita Le gusta que la horque y la llene de saliva Su esposo ya me odia pero lo necesita Si algo me hace falta ella me deposita Sugar Mommy No tenía nada que hacer y me la comí Quiero un poco de mi leche, dice yomi Le gusta mucho la maría y los mollys Y los mollys Me gusta que la cojan como toda una zorra Le hago sex oral para que ella se corra Los problemas de cadera no son impedimento Ella antes era monja, la saqué del convento Si mis letras no te gusta puedes irte a la verga Hago trigo con el diablo y la puta de tu abuela Es mi Sugar Mommy Y yo soy su lechero Me tanto que la cojo hasta siento que la quiero Sugar Mommy No tenía nada que hacer y me la comí Quiero un poco de mi leche, dice yomi Le gusta mucho la maría y los mollys Y los mollys Y los mollys Mamá? Hijo de puta nos quiere robar Tengo un pacto con Satanás